Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Estaba pensando en vos. Justo hoy vi en la tele Alpaz Martínez, que hacía un montón que no lo veía y no lo escuchaba, y cantó una canción que la letra me encantó. Es una letra que escribió para su primer nieto. Es de un abuelo a un nieto y habla de lo que él desea para ese nieto. Y siento que deseo para todos los seres de todos los mundos, incluida yo, lo que esta letra expresa. Y sentí, tengo ganas de leértelo a vos. Capaz que a vos también te emocione y te conecte con estos deseos tan hermosos. Te leo. Deseo que tengas una hermosa vida, que seas feliz disfrutando el camino. Y que te enamores de causas perdidas, que seas el viento en tu propio molino. Y también deseo que no haya rencores, que empañen tus horas, que nublen tus días. Que no te castiguen muchos insabores y si te castigan, te den energía. Y si vas a olvidar, que sea una ofensa. Si vas a implorar, implora en misa. Si vas a mentir, miente piadoso. Si vas a llorar, llora de risa. Si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, róbate un beso. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir, que sea de amor. Que sea de amor. Deseo que tengas puñado de amigos. Que ames un perro, que toques el piano. Que no tengas miedo de un desconocido. Y que él no te tema si le das la mano. Y que a la injusticia le muestres los dientes. Y si alguien te hiere, que no deje huellas. Que puedas mirar a la gente de frente. Que Dios ilumine por siempre tu estrella. Y si vas a olvidar, que sea una ofensa. Si vas a implorar, implora en misa. Si vas a mentir, miente piadoso. Si vas a llorar, llora de risa. Si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, róbate un beso. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir, que sea de amor. Que sea de amor. Que sea de amor. Gracias, paz. Mirá qué nombre, ¿no? Esta letra de la canción, que sea de amor. Palabras para mi nieto. Guau. Deseo para todos los seres de todos los mundos, incluidos nosotros. Y vos, y vos, todo esto. Te abrazo. Guau, qué daño de amor. Que sea de amor. Y si vas a caer, que sea una broma. Si vas a robar, róbate un beso. Si vas a perder, que sea el temor. Y si alguna vez se te ocurre morir. Que sea de amor. 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 Gracias por ver el video